Apoya este canal comprando tus juegos desde el link de la descripción Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal Fijaros lo que os traigo hoy Fórmula V10, Automovilista 2 Tenía muchas ganas, ya comenté en el directo del otro día Quería probar estos Fórmula V10 porque la verdad para mí es la época dorada de la Fórmula 1 Y me encanta, la verdad es que me encanta Me trae muy buenos recuerdos de aquella época Y vamos a dar una vuelta, voy a dar una Hot Lab Ni mola, para que me salga, más o menos lo conozco Así me saldrá una vuelta, fijaros que imagen, preciosa Más o menos me saldrá una vuelta decente para que escuchéis como suena Para que veáis como se maneja Y veáis que tal se comporta este Automovilista 2 Con estos V10 La verdad es que las imágenes que estoy viendo es que es precioso, precioso Así que sin más, no me voy a enrollar más Vamos a pasar ya dentro vídeo y al lío ¡Gracias! ¡Gracias! Pintuitas Kiko Pintuitas Kiko Vosotros esta vueltica ¡Vamos! Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se entra ahí, chavales? ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra ahí, chavales? ¿Cómo se entra ahí, chavales?